Música Oigan bien esto, apenas iban a comenzar todo un proceso de conquista, acababan de cruzar el río Jordán y ahora el Señor les dice bueno, llegó el momento de empezar a conquistar las ciudades y resulta que la primera ciudad que van a enfrentar es nada más ni nada menos que una ciudad que era conocida, muy conocida por sus muros impenetrables ya que eran muros tan anchos donde se registra el dato bíblico de que se podían construir encima de esos muros casas así de anchos eran los muros, se podían construir casas ahora aparte de eso, vemos que las puertas que tenían esos muros usted puede imaginarse un muro bien, bien enorme y aparte de eso grueso pues las puertas no podrían ser menos, ¿cierto? las puertas tendrían que ser supremamente grandes pero también gruesas, fuertes y el dato que se da es que eran puertas bien cerradas, no solamente cerradas sino bien cerradas lo que da a entender entonces que la estrategia que tenía Jericó, la estrategia de seguridad era una estrategia muy alta, era una estrategia muy efectiva de tal manera que parecía imposible burlarla, que parecía muy imposible entrar a la ciudad entonces aquí lo que vemos es a Israel enfrentándose a una situación imposible imposible desde su capacidad humana yo pienso que Dios, como todo sabio que es, de manera intencional permitió que comenzara esta campaña militar, llamémosla así comenzara nada más ni nada menos que con este pueblo un pueblo con una muralla impenetrable yo creo que el propósito de Dios al decirle a Israel mire, yo he entregado a Jericó y para que se haga efectiva esa entrega ustedes van a tener que hacer lo que yo les diga tienen que hacer lo que yo les diga ¿para qué Dios hace eso? para que de entrada Israel aprendiera que todo lo que iban a conquistar de ahí en adelante no iba a ser por sus capacidades ni por sus estrategias ni por su experiencia sino por por la ayuda de Dios y este es un principio hermanos que nosotros tenemos que tener bien pero bien claro en nuestra vida y cuando perdemos de vista ese principio pues entonces fácilmente caemos nuevamente en ese pensamiento completamente distorsionado en ese pensamiento que nos lleva a pensar que es por nuestro esfuerzo que es por nuestra estrategia que es por nuestra capacidad que es por nuestras conexiones que es por nuestra experiencia que vamos a lograr las cosas el cristiano verdadero cuando logra algo simplemente la tiene clara no fui yo fue el Señor amén fue el Señor porque no se trata de mí se trata del Señor entonces ellos tenían que aprender esa lección de entrada que todo ese proceso de conquista que ya prácticamente iniciaba ellos la tuvieran clara cada victoria iba a ser gracias al Señor y quiero decirte mi amado hermano y mi amada hermana que toda victoria que has obtenido hasta el día de hoy ha sido por el Señor y las victorias que vienen las victorias que se avecinan en los próximos días en las próximas semanas meses años esas victorias son de quien del Señor Él es el que va a entregártelas pero las va a entregar en el momento correcto en el momento que es mientras tanto estemos muy atentos a hacer la voluntad de Dios entonces básicamente podemos inferir que la estrategia de Dios para conquistar fue claramente antimilitar préstele ojo analice realmente es una estrategia antimilitar porque no tiene sentido usted puede imaginarse durante seis días los de Jericó echando ojo desde dentro de los muros esta gente que están dando vueltas y no dicen nada totalmente callados ni siquiera hablan entre ellos tienen ahí siete sacerdotes iba a utilizar el diminutivo porque es que son siete sacerdotes eso da hasta pena y aparte de eso esos sacerdotes están ahí con una caja que dicen que es la caja donde va su Dios y recuerden que los de Jericó eran politeístas entonces decían es un solo un solo Dios el que tienen y en el antiguo oriente se creía que el pueblo que tenía poquitos dioses era un pueblo muy desprotegido era un pueblo muy vulnerable entre más dioses tuviera un pueblo era más fuerte era más respetable y era más reconocido entonces ya puede imaginarse cuál es la perspectiva que tenían los pueblos del oriente antiguo con respecto a los hebreos respecto a los judíos pobrecitos un solo Dios y lo peor ni siquiera lo pueden ver porque su Dios no permite que hagan imágenes de él esos pobres están desprotegidos pero bueno sabemos que la perspectiva de la verdad es completamente diferente ¿cierto? entonces no tuvo que haber sido fácil ni para Josué ni mucho menos para el pueblo de Israel asimilar toda la información de la estrategia de conquista para Jericó no fue nada fácil pero lo realmente asombroso lo que yo encuentro que me impacta a mí es la capacidad de obediencia que tuvo Josué y esa obediencia que proyectó sobre Israel porque si uno sigue leyendo los versículos posteriores se da cuenta que Josué como buen líder y como buen sucesor de Moisés inspiró al pueblo a obedecer a Dios y en ese momento nos damos cuenta que el pueblo de Israel y los hombres de guerra y los sacerdotes fueron todos obedientes a esa estrategia a pesar de que cada una de las instrucciones que Dios le estaba dando a Josué como el caudillo eran ideas descabelladas ideas raras extrañas sin embargo así hicieron yo creo que se requirió valor se requirió paciencia se requirió también obediencia pero ante todo se requirió de fe para poder hacer lo que Dios había ordenado fueron siete días mis hermanos siete días merodeando los muros y haciendo estrictamente lo que Dios había ordenado y las cosas que había ordenado no eran tan lógicas porque se sobreentiende que venimos esa a guerrear lo que necesitamos es hacer bulla lo que necesitamos es empezar a buscar la manera de amedrentarlos y yo creo que esa vueltica que hacemos cada día sin hacer bulla no creo que sirva para nada desde la perspectiva humana cierto entonces hermanos ahí es donde nosotros tenemos que también entender que van a haber momentos donde Dios nos va a direccionar y donde Dios nos va a decir Elías estas son mis instrucciones para hacerle frente a este enemigo estas son mis instrucciones para hacerle frente a estos muros para hacerle frente a estas adversidades llénate de paciencia llénate de valor llénate de obediencia pero ante todo llénate de fe para poner por obra lo que te estoy diciendo que debes hacer si sabes que te estoy diciendo que tienes que esperar espera si sabes que te estoy diciendo que debes orar ora si sabes que te estoy diciendo que debes hacer algo específico hazlo pero ten la certeza de que lo que vas a hacer es porque yo te lo estoy diciendo y entonces este pueblo israel fue perseverante hasta que llegó el día determinado hasta que llegó el día clave el número siete y entonces Dios manifestó su milagro de conquista entonces Dios es fiel de que cumple su palabra la cumple note que antes de enviar Dios a Josué a hacer lo que tenía que hacer por más extraño que fuera Dios le dio una palabra ¿cuál fue la palabra? ¿Josué? no le dijo lo leímos al comienzo yo ya te entregué Jericó y esto es fundamental mis hermanos fundamental porque la fe se basa en lo que Dios ya dijo en lo que Dios ya dijo esa es la sustancia de la fe la palabra de Dios entonces aquí hay algo glorioso para nosotros Dios nos dijo que en él ya somos más que vencedores mire si nosotros aprendiéramos a interiorizar de manera más constante esta verdad créame que no le tendríamos miedo a ningún problema que se nos presente ¿cuántos estamos en Cristo? pregunto en esta mañana a ver levanten la mano ¿cuántos estamos en Cristo? ¿sabe qué significa estar en Cristo? significa estar en victoria porque Cristo ya venció y ahora la Biblia dice que en Cristo ya somos más que vencedores y en más la Biblia dice también en Romanos que ahora ahora nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo entonces esto debería servirnos a nosotros como garantía para que la próxima batalla para que la próxima pelea la próxima lucha que tengamos que enfrentar en nuestra vida no importa en cualquier área o aspecto de nuestra vida ya la tenemos ganada no me convencieron ya la tenemos ganada llenémonos de esa verdad mis hermanos por eso es que nosotros los cristianos no podemos si es que verdaderamente estamos en Cristo no podemos estar caminando en temor el único temor que debe haber en nuestro corazón es el que produce sabiduría y es el temor de Dios pero eso de estar viviendo en temores en angustias en zozobras hermanos eso da un testimonio erróneo de nuestra fe en el Señor estamos en Cristo y porque estamos en Cristo aunque tenga que enfrentar esta batalla aunque tenga que enfrentar esta adversidad todo esto terminará obrando para bien porque Dios ya venció Cristo es mi vencedor es mi salvador dale ese aplauso al Señor en esta mañana aleluya el muro de Jericó puede representar para tu vida en este momento la situación imposible que estás enfrentando o que te tomó por sorpresa piensa en eso por favor que te tomó por sorpresa en estos días y que está buscando esa situación esa persona esa circunstancia amedrentarte angustiarte esa situación que no sabes cómo manejar o cómo rodearla que no ves ningún camino para avanzar frente a lo que te está pasando esas murallas que te están limitando y que se están erigiendo como impenetrables y que te sientes abrumado porque no sabes qué hacer para superarlas pero quiero decirte algo frente a esa perspectiva que está pretendiendo amedrentarte que está pretendiendo llenarte de temor que está pretendiendo de pronto limitarte quiero decirte ten cuidado ten cuidado con esa perspectiva no ten cuidado con ese problema no ten cuidado con ese esa angustia no ten cuidado con esa perspectiva porque es sólo tuya no es la perspectiva de Dios la perspectiva de Dios frente a tu problema frente a tu adversidad frente a tu angustia es totalmente diferente ¿sabe cuál es la perspectiva de Dios frente a tu problema? te la voy a decir yo, dice el Señor ya vencí, yo ya te di la victoria yo te voy a llevar en triunfo y en victoria porque eres mi hijo entonces entienda que lo que te está pasando bien puede ser una oportunidad que está disfrazada de imposibilidad otra vez entienda que esa circunstancia difícil lo más probable es que es una oportunidad que se está disfrazando de imposibilidad esa situación puede ser la oportunidad para ver como Dios va a pelear por ti como Dios se va a glorificar para que nosotros terminemos dándole la gloria a Él de eso se trata todo este cuento hermanos para resumirle nuestra existencia aquí en la tierra para que Dios nos permite de tiempo en tiempo atravesar por situaciones adversas para que volvamos a recordar quién es el que merece la gloria porque la tendencia de nuestro corazón que está afectado por el pecado es a robarle la gloria a Dios entonces de tiempo en tiempo el Señor nos permite enfrentarnos a ciertas murallas a ciertas situaciones que nos amedrentan para que para que volvamos a entender que la gloria la honra y la alabanza le pertenecen solo a nuestro Señor deja que Dios pelee por ti mientras tú te deleitas en Él deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las que las peticiones de tu corazón hay peticiones en tu corazón y Dios va a escuchar esas peticiones no te dejes llenar de miedo y angustia eso sobra deleítate en el Señor deleítate en el que ya venció bueno listo estoy pasando por este problema ahora esta es la oportunidad para ver cómo Dios se va a glorificar porque Él ya venció entonces lo que yo necesito saber es cómo Él va a demostrar esa victoria cierto y cómo me va a usar a mí qué es lo que yo tengo que hacer para que esa victoria que Él ya tiene se manifieste en mi circunstancia se manifieste en mi entorno entonces recordemos que nuestro Dios es especialista en traspasar muros Dios es especialista en convertir lo imposible en algo posible su especialidad lo imposible y Él se va a glorificar poderosamente yo percibo en mi espíritu mi hermano que eso que estás enfrentando es una oportunidad divina disfrazada de imposibilidad humana sí téngalo presente el Señor se va a glorificar entonces la clave frente a esto que te estoy planteando la clave está en pelear a la manera de Dios o sea si nos va a tocar salir al campo de batalla si nos va a tocar exponernos a ese ambiente donde vamos a estar muy cerca mirando esos muros muy cerca mirando esas puertas cerradas bien cerradas sí y de pronto mirando ahí por encima a los enemigos cierto que los vemos nosotros estamos abajo pero ellos ahí arriba que se sienten invencibles Dios nos quiere llevar al campo de batalla Dios nos quiere llevar al campo de la guerra porque es allá donde Él quiere glorificarse ¿se acuerda lo que pasó también en el tiempo de Josafat? estaban amedrentados por la cantidad del ejército enemigo y era supremamente numeroso y que le dice Dios a través del profeta no temáis ni os amedrentéis porque no es de vosotros la guerra sino del Señor no habrá para qué peleéis pues la batalla es del Señor y sin embargo ¿qué le dice el Señor a través del profeta al pueblo? mañana bien temprano salgan al campo de batalla y estando ellos allá en el campo de batalla todos vestidos con su armadura listos para pelear fue donde vieron a Dios intervenir y librar esa batalla confundiendo a sus enemigos y viéndolos a ellos cómo se mataban entre ellos mismos ¿esto qué significa entonces? no es que ahora entonces ah listo tengo un problema y me voy a echar a la cama a dormir y ah bueno Señor haga lo que usted sabe que sabe hacer Dios no funciona así Él nos va a llevar al escenario de la lucha al escenario de la pelea al escenario allá donde para que dimensionemos que realmente es un enemigo imposible que es una situación difícil realmente la que estamos enfrentando pero que el Señor quiere que estando ahí en ese escenario lo veamos a Él obrar lo veamos a Él actuar por eso quiero entregarte tres acercamientos interesantes para que entendamos este principio por favor y me gustaría que tome nota tres acercamientos interesantes sobre este principio ¿cuál principio? pelear a la manera de Dios ojo no peleemos a nuestra manera porque me disculpan la expresión metemos la de caminar si no peleemos pero a la manera de Dios entonces para poder pelear a la manera de Dios tenemos que hacer en primer lugar no ignorar las probabilidades y no desanimarnos ante las imposibilidades otra vez ¿qué tenemos que hacer? no ignorar las probabilidades pero no desanimarnos ante las imposibilidades ¿esto qué significa pastor? significa que no debemos negar la realidad del problema ¿si? a veces uno ve cristianos que se volvieron fue más bien como motivacionales y quieren hacer ver que la fe es negacionista no, la fe no es negacionista mis hermanos para nada la fe verdadera la fe bíblica no la fe humana la fe bíblica la fe de Dios no niega la realidad la fe bíblica no se desanima a pesar de la realidad porque no se basa en lo que ven nuestros ojos en lo que perciben nuestros sentidos la fe se basa en lo que Dios ha declarado en lo que Dios ha dicho quiero que entienda que frente a ese problema que estás enfrentando o que vas a enfrentar frente a ese muro de Jericó Dios ya te dio una palabra con antelación y es que el Señor ya te dio la victoria entonces no debemos negar frente a un problema las probabilidades que existen ¿qué son las probabilidades? aquello que no se puede negar o aquello que se puede probar por eso ahí viene la palabra probabilidad de probar tenemos que estar con los ojos abiertos analizando la situación un caso muy hermoso que nos lleva a ser sabios en el manejo de las dificultades de los problemas de las situaciones es el caso de Nehemias Nehemias antes de ir a convocar a su gente para edificar los muros durante creo que fueron tres o cuatro días estuvo merodeando sin hacer bulla ni nada casi escondidas de noche merodeando los muros y haciendo un análisis mirando las probabilidades y eso es lo que nosotros tenemos que hacer frente a un problema frente a una adversidad la tendencia de nosotros cuando nos nos enfrentamos a una situación difícil compleja es bloquearnos esa es la tendencia nos bloqueamos nos llenamos de enojo nos frustramos creemos que ya el mundo se nos vino encima que esto va a ser el acabose de nuestra existencia y perdemos la capacidad de juicio perdemos la capacidad de observación de mirar de mirar en todo problema en toda situación siempre Dios es tan sabio que nos deja probabilidades bueno esto probablemente puede servirme para trabajar para levantarme para superarme eso es como por ejemplo cuando a alguien se le quema una casa o se le quema la empresa que hace el dueño después de que apagan el incendio va ahí y chequea cierto a ver que logra rescatar que probabilidades quedaron para desde ahí empezar a restaurar la situación entonces analizar las probabilidades nos permite recordar el gran poder de Dios que a pesar de lo que me está pasando Dios sigue presente Dios está presente quien se detiene ante las imposibilidades es decir que solo se enfoca en lo imposible ya no sé qué voy a hacer se me acabó el mundo ya y caigo en victimización y digo ya definitivamente esto no es no es justo porque a mí si es que yo era buena gente porque no fue a otros sino precisamente a mí y cae en ese dramatismo pues entonces se va a hundir en el mar de las dudas se va a hundir en el mar de los miedos y esa actitud lo va a llevar a la destrucción es mejor escuchar al Señor es mejor escuchar al Señor que tiene que decirnos al respecto a través de su palabra él siempre va a tener que decirnos algo él siempre va a darnos una palabra aún en medio de la adversidad que enfrentemos en medio de la adversidad que enfrentemos proverbio 5 21 dice pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre por eso es que él siempre tiene algo que decirnos porque él nos está viendo en el momento de la adversidad y está chequeándonos a ver cómo nos estamos conduciendo comportando si estamos mirando las probabilidades o nos estamos dejando afectar solo por las imposibilidades y dice examina cada senda que toma el Señor está examinando nuestros pasos él está chequeando nuestras conductas por eso te digo mi hermano frente a este primer punto para tener un buen acercamiento frente a pelear a la manera de Dios es que debemos contar con la sabiduría de Dios para enfrentar las imposibilidades humanas con las probabilidades divinas esto solamente se logra con la sabiduría de él ojo con este este principio enfrento las imposibilidades humanas con probabilidades divinas a través de la sabiduría de Dios por eso es que frente a lo que me suceda lo primero que yo tengo que orar es Señor dame sabiduría no fue eso lo que hizo Salomón al principio este chico se vio supremamente confrontado porque tan pronto se da cuenta que su papá realmente murió y que ahora sí le tocó ponerse al frente de una nación tan grande recuerden que en el tiempo de David David fue el único rey que logró extender las estacas del reino a su máxima expresión geográfica extendió las estacas del reino de Israel a tal punto que impactó todo todo el territorio de sus alrededores y fue sumamente respetado David ante todos los demás pueblos entonces ahora Salomón tiene la responsabilidad de seguir cuidando esa reputación si y de saber mantener en un estado de alta motivación a ese ejército que no era cualquier ejército ustedes miran los valientes de David y wow muy pocos ejércitos cuentan con personajes tan extraordinarios como los que tuvo David y el pueblo el pueblo amaba de una manera impactante a su líder a David ahora entonces muere ese gran líder y queda este jovencito y entonces cuando Dios viene a través de un sueño le dice pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar es tan interesante que en ese sueño este joven le dice a Dios dame ahora mismo sabiduría y ciencia para gobernar a este pueblo porque quien podrá gobernar a este pueblo tan grande y dice la palabra del Señor que a Dios le agradó lo que Salomón le pidió si que enseñanza para nosotros a veces estamos pasando por una dificultad por una situación por algo que nos roba la paz y estamos pidiendo cosas mezquinas para nuestros caprichos para nuestros deseos y por eso es que el Señor no nos responde porque pedimos mal pedimos para nuestros deleites para nuestro placer para nuestro egoísmo pero cuando siempre le pedimos a Dios sabiduría tenemos la garantía de Santiago 1.5 el que tiene falta de sabiduría pídela a Dios el cual la dará abundantemente y sin reproche o sea el Señor no se va a poner bravo porque usted le pide sabiduría al contrario Él se va a agradar y le será dada dice la bendita palabra del Señor gloria al Señor ahora el segundo acercamiento para poder pelear a la manera de Dios es solo porque te parece extraño el plan divino no dejes de seguirlo solo porque te parece extraño el plan divino no dejes de seguirlo bueno mira que extraña manera de ganar una batalla donde Dios le propone a Josué y a su pueblo mira las tres cosas que prácticamente el Señor le propone a este líder militar y recuerden que Josué era un guerrero estaba acostumbrado ya había librado muchas batallas ahora viene el Señor y le dice mire la estrategia para empezar a conquistar todo este proceso y vamos a comenzar con Jericó es número uno espera número dos confía y número tres ora otra vez espera confía y ora ojo apunte esto porque probablemente lo que el Señor te está diciendo a ti en este momento que estás enfrentando esa situación el Señor te está diciendo eso reciba esto como palabra rema espera confía y ora y que estamos haciendo nosotros a veces desesperados ¿cierto? llenos de angustia y la oración brilla por su ausencia parece una cenicienta por allá escondida ya en el último cuarto bien alejada no este es el tiempo en el que más tenemos que orar orar y orar ahora dentro del proceso que involucra esta estrategia tenga en cuenta que muchos se le van a acercar a usted y le van a decir mira yo creo que usted no debería estar haciendo lo que está haciendo porque de pronto usted dice listo Dios me dice que debo esperar que debo confiar y que debo orar y entonces empiezan a llegar los familiares los amigos los compañeros de trabajo oye usted está como muy pasivo usted está como que está como que esperando que todo le caiga del cielo e ignora completamente la estrategia que el señor ya te dio para enfrentar esa situación entonces aparecen los consejeros aparecen los puntos de vista aparecen las estrategias aparecen las críticas por lo que estás haciendo o por lo que no estás haciendo y eso hace que entonces tú te sientas incomprendido tú te sientas presionado y hasta puedes caer en la tentación de volver a renunciar a la estrategia de Dios y empezar a retomar la tuya ese es el riesgo que se corre cuando estamos enfrentando una pelea a la manera de Dios tanto empezamos a escuchar voces a nuestro alrededor que empezamos entonces a luchar si será cierto será que de pronto yo estoy como muy pasivo será que de pronto esto de esperar de quedarme tranquilo confiando en el Señor de orar será que esto si funcionará si el Señor te dio esa estrategia por rara que parezca frente a la situación apremiante que estás viviendo no dejes de seguirla cúmplela porque el Señor honra a los que le honran esta gente querrá imponer lo que a ellos les ha funcionado lo que de pronto a sus amigos les ha funcionado y entonces esta gente no va a soportar seguir una estrategia extraña ¿saben por qué? porque ellos no conocen a Dios entonces como no conocen a Dios les parece extraño lo que Dios te dice a ti que haga cuando decides confiar en el Señor para ganar la batalla muchos van a pensar que eres un necio lidia con eso presupuesta dentro de este proceso en el que estás batallando contra algo o contra alguien presupuesta esto te van a decir que eres un necio te van a decir que definitivamente tú no tienes sentido común de las cosas pero escucha lo que dice el Salmo 18 32 Dios es el que me ciñe de poder ¿quién? no yo no tú Dios es el que me ciña de poder y quien hace perfecto mi camino mire lo que Dios hace cuando nos sometemos a su estrategia para pelear a la manera de Él Él hace que mis pies sean como de qué mire siervas no hablo de siervos y es tan interesante porque son las siervas las que tienen en sus ¿cómo se llaman las paticas de las siervas? en sus pezuñas ¿sí? tienen un modelo o un diseño más perfecto que ni siquiera el del macho para poder mantenerse en los peñascos ¿sí? en los peñascos el Señor es el que hace que nuestros pies sean como de siervas para que a pesar de los peligros a pesar de la dificultad nos mantengamos ¿qué? firmes sobre nuestras alturas ¿qué hace Dios también? cuando peleamos a la manera de Él adiestra nuestras manos para la batalla las manos ¿sí? pero también para empezar con nuestros brazos el arco de bronce mi amado hermano mi amada hermana nos puede parecer raro el plan de Dios pero tenga claro algo por raro que sea siempre será el mejor el plan de Dios siempre será el mejor por extraño que parezca por raro que parezca por eso la invitación es confiemos en Él si el Señor te dijo que hicieras las cosas de esa manera hágalo si el Señor te dijo que esperara que confiara y que tuviera fe perdón que orara hágalo y mientras tanto el Señor peleará por ti y tú vas a estar tranquilo y el tercer acercamiento para poder pelear a la manera de Dios es que la victoria que necesitas ojo con esto la victoria que necesitas solo vendrá del que ya la posee otra vez la victoria que necesitas solo vendrá del que ya la posee esto es glorioso nosotros estamos en el cronos donde estamos sujetos a un pasado que ya ocurrió a un presente que es el que estamos tratando de manejar cierto y hay un futuro que todavía no conocemos ni tenemos control sobre él pero resulta que nuestro Dios si el que ya venció está en una dimensión atemporal que se conoce como Kairos el Kairos es una una temporalidad no es una temporalidad perdón es un es una manifestación de eternidad presente si eso es el Kairos de Dios una eternidad presente eso quiere decir que Dios está presente en mi pasado presente en mi presente y presente en mí eso quiere decir entonces que aunque en este presente yo esté lidiando con un muro de Jericó terrible con unas puertas bien cerradas y con unos enemigos que están buscando la manera de amedrentarme mi Dios se encuentra presente en mi futuro donde ya él venció esta mi batalla presente entonces yo tengo que salirme un poquito de ese presente y llenarme un poquito de que del Kairos de Dios para poder decirle a mi alma alma en Dios solamente confía solamente de él es mi esperanza y mi salvación ¿por qué? porque él ya venció ¿por qué? porque él ya triunfó porque él ya me entregó esa victoria entonces hermanos necesitamos ser lo suficientemente humildes para aceptar de quién es la victoria la victoria no es nuestra la victoria es del Señor cuando uno aprende en la vida a no obsesionarse por los títulos por las posesiones y créame que esto es algo con lo que se lidia terriblemente dentro del campo pastoral pastores obsesionados por títulos pastores obsesionados por tener la iglesia más grande con números pastores porque sean los mejores reconocidos en la ciudad porque tengan un estatus con los gobernantes esa clase de perspectiva estresa esa clase de perspectiva genera o muestra que hay profunda inseguridad en el carácter de ese varón ¿por qué? porque está muy afanado es porque la gente o las circunstancias le brinden el reconocimiento es a él y opaca la gloria de Dios nuestro llamado mis hermanos es a que nosotros menguemos pero que Cristo crezca en nosotros y a través de nosotros que porque me eligieron o no me eligieron que porque yo quería que me dejaran hacer tal cosa o que me colocaran como el director de tal situación no estamos para para eso la gloria es para el Señor y si hay que trabajar en el anonimato trabajamos en el anonimato pero aquí lo importante es que reflejemos el carácter de Cristo reflejemos la gloria del Señor de eso se trata y cuando ocurre una victoria no nos enorgullezcamos la victoria es del Señor porque esto es todo de Él por Él y para Él nosotros somos simplemente esos burritos en los que el Señor decidió escogernos para Él montarse y entrar a Jerusalén usted usted se ha ha leído esa historia cierto ese pollino que el Señor mandó a traer que nunca había sido montado y que cuando van los discípulos a traérselo el dueño le dice ustedes que hacen con el burrito no es para el maestro ah no llévenselo y el burrito tiene el privilegio de en su corta vida el primero que logró colocarse sobre sus lomos fue nada más ni nada menos que el mismo que lo había creado el Emanuel pero lo más lindo de la experiencia de este burrito porque siempre nos enfocamos es en la historia del Señor cierto pero casi no nos enfocamos en la historia del burrito el burrito fue el mayor privilegiado porque la gente colocaba palmas y lo más probable es que mientras el burrito iba caminando al ritmo que Jesús le decía él iba comiendo también de las palmitas que la gente iba colocando en el piso para que pasara el Osana el hijo de David ¿qué significa esto? que si nosotros aprendemos a ser humildes y a darle en todo lo que nos sucede a la gloria al Señor de todos modos vamos a terminar beneficiados algo el Señor nos permite de esa gloria para que la disfrutemos pero la disfrutamos no para nosotros sino para darle la gloria al único merecedor ¿si? esto es tan importante entenderlo hermanos porque cuando logramos o alcanzamos un triunfo un triunfo en algo muy probable la gente que antes no creía en nosotros ahora si que ahora si van a acercarse ay excelente te felicito impactante uff no me lo esperaba no me lo imaginaba y algunos hasta se vuelven muy humildes y dicen no perdóneme porque de verdad yo me porté mal contigo pero bueno impresionante lo que lograste hacer ustedes pueden imaginar ahora la cantidad de gente que se va a acercar a esos jugadores que anoche nos regalaron esa estrellita y la pusimos allá en el cielo bumangués cuantos de esos jugadores fueron relegados y cuantos hasta de los mismos hinchas los pordebajearon hasta los insultaron hasta dijeron cosas horrendas de ellos pero ahora esos mismos que tenemos al mejor equipo y sacamos pecho eso suele suceder y por eso es que nosotros los cristianos no deberíamos obsesionarnos por las victorias porque la victoria es del Señor Él es el único que si sabe verdaderamente manejar una victoria y aunque el Señor decida esa victoria de Él depositarla sobre un instrumento que en este caso puede ser tú o puedo ser yo cuando Dios deposita esa victoria en cada uno de nosotros en lugar de vanagloriarnos y de sentirnos super wow más bien llenémonos de temor y de temblor porque es una responsabilidad si es una responsabilidad las bendiciones de Dios las victorias de Dios se convierten en grandes responsabilidades grandes responsabilidades cuidémonos hermanos porque corremos el riesgo de olvidar que cualquier victoria o logro ya fue conquistado por nuestro Salvador y en el momento en que yo empiece a pensar que esto fue por mi fuerza por mi estrategia por mi sabiduría porque hice las cosas a tiempo porque fui muy entendido en darle el manejo para poder sortear esta situación porque tuve buena labia para poder convencer a tal persona y obtener lo que obtuve ojo cuidado cuidado porque eso es un riesgo la victoria es solamente del Señor Cristo es nuestra victoria en todo y sin Él no podemos hacer absolutamente nada quiero que recordemos que el propósito de Dios al permitirnos pasar por batallas y desafíos es justamente para que Él pueda intervenir con su poder y entonces cuando ocurra ese milagro cuando ocurra esa victoria nosotros podamos darle todo el crédito a Él no sé por qué Dios está siendo tan reiterativo en esta mañana con este enfoque probablemente vienen poderosas victorias para tu vida darle la gloria al Señor y hay muchas maneras de darle la gloria al Señor muchas maneras que el Espíritu Santo nos dé la facultad de poder discernir cómo podría yo honrar de manera digna la victoria del Señor en mi vida escucha lo que dice el Salmo 44 versículos 3 al 7 y que esto sirva para nosotros no fue con sus espadas que conquistaron la tierra ni sus brazos fuertes les dieron la victoria fueron tu mano derecha hablando de la de Dios y tu brazo fuerte y la luz cegadora de tu rostro que los ayudaron porque los amabas ¿por qué Dios nos da la victoria? porque nos ama versículo 4 tú eres mi rey y mi Dios tú decretas las victorias de Israel diga conmigo tú decretas mis victorias apunte eso y que esa sea la frase de esta semana y colóquelo allá en el carro en una parte visible tú decretas mis victorias aleluya está basado en la Biblia tú eres el que nos da la victoria sobre nuestros enemigos y avergüenzas a los que nos odian gloria al Señor que poderoso este versículo sólo quiero terminar diciéndote iglesia que nos aseguremos de que Dios reciba ante los demás toda la fama que solamente Él merece nosotros no somos dignos de fama el que verdaderamente requiere o no requiere sino que merece toda la fama es el Señor ¿sí? el Señor probablemente no parezca inusual pelear las batallas a la manera de Dios sea algo un poco como difícil de digerir pero mi consejo es que no te resistas a su guía entonces por favor tenga en cuenta estos tres acercamientos ¿los puede repetir? ¿cuál es el primero? el primer acercamiento no ignorar las probabilidades y no desanimarse ante las imposibilidades número dos solo porque te parezca extraño ¿qué? el plan divino no dejes de seguirlo ¿sí? debes estar muy atento y número tres la victoria que tú necesitas solo vendrá del que ya la posee la victoria ya es un hecho recuerde que Dios se encuentra en el eterno presente y Él escribió nuestra victoria y la ejecutó así que estos acercamientos nos van a librar de mayores conflictos de mayores problemas de pronto de los que ya estamos enfrentando cuando nosotros dejamos obrar a nuestro Dios entonces vamos a tener un cambio de perspectiva en nuestra fe ya nuestra perspectiva no va a estar enfocada tanto en la parte horizontal sino que nuestra perspectiva va a estar todo el tiempo ¿en qué? me está pasando algo no miro hacia allá miro hacia arriba miro al que ya venció por eso dice el salmista está pasando por una situación difícil y dice alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? ya mi socorro viene del Señor o sea él tiene una perspectiva enorme ya dice bueno este es un problemita frente a todo lo que Dios creó entonces si mi Dios creó los cielos y la tierra ¿por qué no puede crear una solución a este problema? eso se llama perspectiva vertical y entonces cuando tenemos esa perspectiva Dios termina convirtiéndose en nuestro todo en todo diga conmigo Dios es mi todo en todo y es así como llegamos a confiar plenamente en Él aprendiendo a descansar en el proceso nos relajamos porque en última ya sabemos cómo va a terminar esto todo terminará en victoria ¿de qué manera? Dios lo sabe ¿en qué tiempo? Dios lo sabe pero hay una cosa que sí sé y es que Cristo ya venció y como Él venció yo soy más que vencedor cierra tus ojos por favor y vamos a orar Padre bendito y Dios eterno gracias por la sencillez de tu palabra gracias porque a través de ella nos recuerdas una vez más que la clave está en pelear nuestras batallas a la manera tuya no a nuestra manera quizá nos estamos sintiendo desgastados o nos estamos sintiendo débiles nos estamos sintiendo desmotivados hasta frustrados y enojados porque estamos librando batallas actuales desde nuestra fuerza desde nuestra estrategia desde nuestros puntos de vista desde nuestro razonamiento hoy la palabra es muy clara hoy nos dices que al igual que Josué aprendamos a depender completamente de ti y que podamos Señor obedecer confiar y orar con respecto a lo que tú nos estás instruyendo a hacer danos la sabiduría danos la capacidad de ser prontos para obedecer y la capacidad Señor de descansar plenamente en ti toma en estos momentos esos muros que están enfrentando mis hermanos esos muros esas puertas impenetrables esos enemigos merodeadores tómalos Señor y permite que cada uno de mis hermanos puedan entender que Dios nos insta a ir al lugar de batalla pero que Él es el que va a librar nuestra batalla Él nos envía al lugar de la batalla con una palabra rema y esa palabra es yo ya vencí yo ya te di la victoria hijo hija yo ya te di el triunfo pero necesito que vayas a ese lugar de batalla para que me veas obrar para que veas mi poder actuar y entonces cuando ocurra tu milagro cuando ocurra tu victoria me darás la fama el crédito el honor y la gloria solamente a mí que soy el merecedor nadie más lo merece solo yo dice el Señor permítenos entender y comprender el espíritu de esta palabra en su sencillez y ponerla por obra si esta semana tenemos que enfrentar muros los enfrentaremos Señor a la manera tuya no desde nuestros miedos o desde nuestras capacidades humanas sino a la manera tuya y cuando peleamos a la manera tuya ya tenemos garantizada la victoria ya tenemos garantizado el triunfo bendigo a tu pueblo Señor con esta palabra y sé que no volverá vacía esta palabra cumplirá el propósito de acuerdo a la necesidad de cada corazón en Cristo Jesús te doy muchas gracias amén y amén Chau Amén Gracias por ver el video.